¡Puede la mano, puede la mano! ¡Puede la mano, puede la mano, puede la mano! ¡Puede la mano, puede la mano, puede la mano! ¡Puede la mano, puede la mano, puede la mano, puede la mano! ¡Puede la mano, puede la mano, puede la mano! ¡Puede la mano, puede la mano, puede la mano! Gracias por ver el video.